Se me ocurre que alguien En algún momento La mirada del cielo Era un día de afano celeste y brillante Se me ocurre que las sombras De la tarde que genera el sol Ha provocado en alguien El encanto de un tesoro Puede, se me ocurre Que alguien algún día Haya mirado y visto Perfecto cualquier cosa Como ves Puede Que a cada habitante En cada corazón Ahora en el cosmos Lleguen De una estrella Su brillo Y nada feliz Y nada feliz Y nada feliz Y nada feliz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.